... regional, título guánuco primaderal, ritmo guayno, autor y compositor Abel Gómez Leiva, interpreta Pastorita Guaracina, arreglo de Pepe Hernández, dirección del maestro Peter Delis. Música Un avión de un día donde, cuando con mi madera, un adiós de un minadar, aquí en la zona, 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 con las escrituras, con las escrituras, con las escrituras. Yo soy el Guayno, el gran mamá y el pueblo que canta. Yo soy la voz del campesino, pueblo guanuqueño. Yo soy la voz del Perú. 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 Yo soy el verbo. Yo soy la voz del Perú. Yo soy la voz del Perú. Yo soy la voz del Perú. De San Jeroz, de San Jeroz, ¡de San Jeroz! Música ¡Venga, venga, venga, venga!